Un grupo de vecinos del municipio de Catepec han decidido cerrar la avenida central, esto para demandar el suministro de agua potable, ya que únicamente se les da por tandeo. Ellos quieren que ya sea por tubería y hasta el momento dicen que llevan cuatro años sin el vital líquido. Ellos no se van a retirar hasta que autoridades del municipio de Catepec los atiendan y les den una fecha de cuándo comenzarían las obras para la introducción de tubería y poder tener agua potable en cada uno de sus domicilios. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.